¿Qué es la empresa de innovación? La nueva Agenda Global, amigos y amigas, que se va a aprobar ahora en septiembre en Nueva York, es una Agenda de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Humano Sustentable. Compramos todos los días y nuestras elecciones de lo que compramos nos tienen que decir en qué mundo queremos vivir. La primera vez que te dicen, yo tengo suficiente, puedes sentir el poder de compartir. Puedes usar este poder para crear un mejor proyecto. Stories write our future. You cannot miss the chance to tell the story that you rightfully own. It will determine your future inside your company, your career. It will determine the future of your company in your category. And it will determine what planet and future we leave for our kids. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!